¿Qué es el sindicato de la industria de la alimentación de San Luis? Una precarización laboral casi completa, estábamos sin ART, la gente sin estar registrada, o sea, estábamos trabajando en negro desde agosto del año pasado, asimismo no había lo que corresponde, el tema de seguridad y higiene, de ropa, bueno, no cumplían con nada. Asimismo la gente siguió acompañando, siguió trabajando porque entendía que por ahí estaba complicada la situación de conseguir trabajo en otro lado. Con el tema de la pandemia, cuando apareció en marzo, se agudizó la situación porque había que conseguir los permisos para trabajar y no podíamos hacer que el empleador consiguiera esos permisos. Igual la gente seguía viniendo a trabajar según la terminación del DNI, par o impar, acompañaba porque entendía que esa plata que daban por ahí por semana, 3.000, 5.000 pesos, no iba a haber en caso de que no vinieran a trabajar porque así era la situación, ¿no? El que no venía a trabajar no le daba nada. A mediados, los primeros días de abril, debido a todas las denuncias que nosotros hacíamos en el programa de relaciones laborales y todo, hay una inspección. Y el programa de relaciones laborales le hace una inhibición para poder trabajar, ya que no cumplía tanto con los protocolos de bioseguridad. Asimismo con todo lo que se había reclamado con respecto a la parte laboral, ¿no? El pago de los sueldos, la RT, la registración de los trabajadores y bueno, todo eso. Desde ese momento no tuvimos ninguna respuesta por parte del empleador. El dueño se llama Ricardo Marcardini. Esta es una empresa, una sociedad anónima, Golosinas Puntana S.A., en la que él siempre se presentó como el dueño, ¿no? Apoderado de la empresa. Desde ese momento, desde que se hace la inhibición para trabajar, él desaparece. Él viajaba a Buenos Aires, vendía la mercadería allá, se maneja en un camión. Entró muchas veces desde que empezó el tema de la pandemia a la provincia. Nosotros lo denunciamos en la policía, lo denunciamos en el programa de relaciones laborales. El programa de relaciones laborales corrió el traslado al comité de crisis, ¿no? Donde nosotros informamos de que esta persona entraba y salía de la provincia aparentemente sin cumplir ninguno de los protocolos que se exigía. Y él venía, entraba a la fábrica, apuraba a la gente. Entonces por ahí había un contacto y la gente tenía que venir a trabajar. Y un poco con el peligro este de contagiarse, encima que él no te daba nada, ni barbijo, ni nada. Entonces por ahí nos teníamos que cuidar entre nosotros. Al tiempo que llevamos hasta que se decidió tomar la planta, no hubo ningún tiempo de acercamiento, o sea, de querer arreglar la situación. Las dos o tres veces que él quiso negociar algo fue al contrario, para entorpecer, porque él se quiso aprovechar de esta situación para sacar gente de la planta. Él decía que el único arreglo posible era que el de los 21 que había, que quede en la mitad trabajando. Y que la mitad esa se vaya y que con un arreglo voluntario, por decirlo, entre comillas, ¿no? Donde él le pagaría una indemnización que es la que él cree que es la que corresponde y de la forma que él cree, ¿no? Pagarla en cuota. O sea, nosotros como sindicatos, los trabajadores, no estaban totalmente en desacuerdo con eso. No lo vamos a permitir. Imagínate que si no te pagan una quincena, un sueldo, menos te va a pagar una indemnización. Entonces, debido a todo esto, bueno, el día lunes se decidió tomar la planta, porque también existe una situación donde hay un miedo por parte de nosotros, de la gente, de que hay un vaciamiento de la planta, porque él vive acá, en la otra cuadra. Tiene otro galpón, donde nosotros también trabajamos en ese galpón, porque ahí hay una fábrica donde se hace la gomita. Y él tiene camión, tiene acoplado, todo. Una noche puede venir y sacar las máquinas, llevársela. Nosotros sabemos que ya, que él es así, porque en otras oportunidades que hemos tenido medidas de fuerza, no le dejamos sacar la mercadería, porque estábamos reclamando los pagos. Y él en la noche se metía y cargaba y se llevaba a la mercadería. Y bueno, teníamos que ir nosotros a la policía, denunciar. Entonces ya conocemos que él tiene esas ideas. Entonces por eso decidimos venir a tomar la planta y estar acá. Estamos fuera de la nave de producción, pero dentro del predio, de forma pacífica. Ustedes pueden ver que no hay, acá no hay, no se está quemando goma, no hay nada, no hay nada raro. Pero sí estamos protegiendo las máquinas. O sea, es lo único que por ahí tenemos. Que bueno, no sabemos si irá a haber alguna, algún tipo de solución. Pero por lo pronto nosotros estamos acá indeterminadamente. Y bueno, en el día a día se irá viendo si va a haber algún acercamiento por parte de él. O si no, de parte de alguien que quiera venir. Porque acá las máquinas están, está todo para trabajar. Está la gente que es la que sabe elaborar el producto. Porque acá hay gente que tiene 40 años de antigüedad, 30, 35. El que menos tiene, tiene 17, 18 años. Y él hace 5 años, el dueño que está acá en la planta. O sea, el que menos conoce de la industria, de la alimentación, de los productos que se hacen acá, es él. Después la gente sabe cómo se trabaja, cómo se produce. Y lo hacen un poco a conciencia también. Porque imagínate que si él, pocas cosas que te daba para poder producir, con respecto a la higiene y a la seguridad, la gente lo hacía a conciencia. Entonces, bueno, con el tiempo lo veremos. Por ahí muchos te preguntan, che, ¿y no pensaron hacerlo en cooperativa? No te decimos que sí, tampoco lo descartamos. Pero con el día a día se irá viendo. Porque nosotros acá tenemos las máquinas. Los insumos son insumos que se pueden comprar acá en la provincia o alrededores. Y es un producto que tiene salida, que tiene venta. Nosotros elaboramos golosinas, caramelos masticables, pastillas comprimidas, gomitas. Son productos que es vendible hoy en día. Te dan vuelto caramelos. O sea, es un producto vendible. Y, bueno, no queremos tampoco perder ya más de lo que hemos perdido. Entonces, queremos trabajar. Queremos trabajar, queremos cobrar lo que se nos adeuda. Esta situación también está judicializada en la justicia laboral, donde nosotros reclamamos que se nos pague lo que se nos debe. Y, bueno, queremos cobrar lo que se nos debe y queremos trabajar. Trabajar con las condiciones que exigen las mínimas de la ley. Estar registrado, tener RT, seguridad de higiene. Con este tema de la pandemia, poder tener lo que exige el protocolo de bioseguridad. Y, bueno, nada más. Entonces, es un poco eso, contarles la situación. Y, bueno, es una fábrica que hace muchos años, que está acá en la provincia de San Luis, que ha pasado de mano de muchos dueños, de muchos nombres, que en su momento ha gozado de todos los beneficios fiscales que ha dado la provincia. Y, bueno, hoy en día termina un poco. Uno lo ve como que se está terminando en esta situación. Y un poco le duele a la gente, a uno mismo, porque es una fábrica donde hay gente que ha estado toda su vida trabajando acá. Entonces, un poco no queremos que termine de esta manera. Como te decía, hay gente de trabajo, de laburo, y no está acostumbrada a trabajar. O sea, el que trabajó toda la vida en fábrica sabe lo que es trabajar en fábrica, los horarios, cómo se maneja. Y uno un poco, al principio, te cuesta acomodarte, pero después es como que se te hace una costumbre y lo extrañas, ¿no? Cuando se corta esto. Así que, bueno, ojalá que podamos tener una respuesta, o ya sea por parte del dueño o por parte de alguien que venga y que nos pueda dar una mano. Y, bueno, acá vamos a estar. Muchísimas gracias por el interés y por la preocupación, porque por ahí una planta como esta, por ahí denominada chica, no tiene la trascendencia, la relevancia de una planta, de una empresa más grande, ¿no? Entonces, por ahí cuesta un poco que los medios, que la sociedad, o que la gente que por ahí tiene que prestar un poco de atención, se ocupe, ¿no? Entonces, les agradezco por haber venido y por preocuparse.